Capítulo 21 De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo, y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue a Gorero, e instituyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una entalladura del bosque que él había hecho, en la casa de la cual había Jehová dicho a David y a Salomón su hijo, Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel se ha movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová por mano de sus siervos los profetas, diciendo, Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá en sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, el que lo hiere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y el plomo de la casa de Acab. Y yo limpiaré a Jerusalén como se limpia una escudilla, que después que la han limpiado la vuelven sobre su haz. Y desampararé las reliquias de mi heredad, y entregarlas he en manos de sus enemigos, y serán para saco y para robo a todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo en mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta henchir a Jerusalén de cabo a cabo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo en ojos de Jehová. Lo demás de los hechos de Manasés, y todas las cosas que hizo y su pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De veinte y dos años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesalemet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo en ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a las inmundicias a las cuales había servido su padre, y a ellas adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Lo demás de los hechos de Amón, que efectuara, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo.